Muy buenas noches amigas del canal, atención porque Olga Moreno y Antonio David Flores regresan a las redes sociales Olga más que Antonio David porque en estas últimas semanas Antonio David estuvo poniendo en su sitio a Rocío Carrasco, a Fidel Albeac, a Alba Carrillo y a toda esa gente que le hizo tanto daño Calculo que para cerrar un 2023 estando en paz, después de tanto daño que ha recibido, incluso en esta misma semana que Antonio David ponía en su sitio a Rocío Carrasco Rocío Carrasco aprovechó y le tiró una puya en televisión española que hay que ver, hay que ver sinceramente como una persona condenada por no pagar la pensión de alimentos de su hijo Tiene la cara durez de asistir a la televisión pública cuando no debería asistir o por lo menos la televisión pública en su estatuto dice que no pueden llevar a delincuentes condenados Se ve que los delincuentes condenados son selectivos porque Rocío Carrasco si puede ir ¿Qué nos decía Olga Moreno? Para romper un poco el hielo y hablar un poquito más ameno Cosas que no quiero que me falten para el año que viene Un atardecer, una luna, mis amigos, un brindis en buena compañía pero sobre todo mi familia Aquí es alusión a absolutamente todos, a su gente de Málaga, a su gente de Sevilla que sabemos que ahí está su familia porque Olga es sevillana Antonio David es el malagueño, Agustín tiene su pareja cuando dice un brindis en buena compañía y sobre todo mi familia Claro que se está refiriendo a su hijita, la pequeña Lola, a Rocío Flores, al pequeño David Flores Carrasco que mata por ella Mata por ella y eso todos lo sabemos y también hay que decir el cumpleaños del pequeño David unió a la familia Porque Olga se quedó la noche siguiente al cumpleaños de David, estuvo en la casa de Rocío Flores y ya hay dos videos al respecto que lo demuestran Podéis ir a verlos al canal, realmente una foto así como esta que la vemos tan bonita hubo también entre Olga y Rocío Flores Antonio David también reparece, diciéndonos que pinchemos el enlace porque a las 21 y 30 directazo en su canal Con estas bellas vistas de Málaga la verdad es que no podrían haber conseguido mejor apartamento Las vistas son increíbles de día, de noche, a la mañana, por la tarde, no importa el día, no importa la estación Porque es cierto que estos se mudaron en verano y ahora ya estamos entrando al invierno y las vistas siguen siendo increíbles Dejándole acá en los comentarios qué pensáis A mí me gusta esta reconfiguración de la familia Flores Moreno, Olga yendo a ver a Rocío, Rocío llevándole a Lola, etcétera Bueno, Antonio David cerrando un año, ¿no? Después de poner en su sitio a Alba Carrillo, a Rocío Carrasco y de todas esas gentusas Incluso a Fidel Alveac, que es el gran malabarista entre las sombras de todo este circo Así que me agrada que Antonio David cierre el año de esta manera Dejádmelo acá en los comentarios qué pensáis y hasta la siguiente información